¡Vamos a devolverla! ¡Cuántos papi, los que ocupamos son cuantos! ¡Agrámenlas, tío! ¡Van, tío! ¡Vamos, tío! ¡Van, vayan, 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 vayan! ¡Cuántos papi, cuantos, locas! ¡Devuélvala, devuélvala, gente, devuélvala! ¡Devuélvala, devuélvala! ¡Devuélvala, devuélvala, patela! ¡Devuélvan esa, ey! ¡Devuélvanla, devuélvanla, patelan! ¡Debojo el río, hay que llegar a sus superputas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No hay que caer en el huevo, no hay que caer en el huevo, porque yo le voy a echar a motocicleta. ¡No se le metan mucho, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Patela! ¡Patela, patela! ¡Patela, patela! ¡Gracias por ver el video! 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 El agua, el agua, el agua El agua, el agua El agua, 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 el agua, el agua ¡Vámonos! 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 ¿Eso es chile de qué? ¡Se quita más! ¡Vámonos! ¡Dale el euro si fue puta! ¡Vengan! ¡Ese acá no es nada! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Y llerze? ¡Vamos! ¡Ese acá no es nada papas! ¡Ese no es nada! ¡En Chile se quita! ¡Ven y se puta! ¡Vengan! Aquí estamos gente de cañas peleando, peleando por los derechos suyos, los míos, los de mi abuela, los de mis hijos, si llego a tener, estamos peleando por, no a los impuestos, estamos peleando por Costa Rica, por una Costa Rica, rica, no pobre, como la quieren hacer este gobierno corrupto. Vamos gente, vamos gente. Ya no tienen gas que tiran piedras. Gente vengan, vengan, vengan. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan. Vengan, vengan. Vamos, vamos. ¡Eh, no corren! ¡ riktano del lado! ¡Ataquemos, ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Vamos, encontramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Sente! Aquí estamos, gente Peleando nuestros derechos Únicamente eso Peleando nuestros derechos Nada más Ahí la disculpa a la gente Que a uno atrasa por parte Que va para el trabajo Pero si no hacemos esto Si no es hoy, no es nunca Al suelo, eh Gente, ¿qué? ¿Cuándo vas? Bueno, gente Al parecer vamos a acabar sin batería Del celular Gente, vengan Ah, pero vinieron Gente, para la gente que no es de caña ¿Sabes qué hicieron? Vinieron, vinieron Custullando A una móvil de repretel Como siempre El gobierno corrupto Vino custullando Una móvil de repretel Así, aquí hacia caña Eso no es nada ¡No lo hay que hacer! ¡No lo hay que hacer! Bueno, gente Al parecer Lo que es la fuerza pública Vino aquí A interponerse El pueblo de Cañas No habían huelgas Nadie estaba haciendo nada Había paso totalmente regulado Y vino aquí Los oficiales Los oficiales ¡Vamos, vamos! Bueno gente, volví, volví Me afectó un poquito el gas Pero aquí estamos de vuelta Bueno, la policía ya se fue Ya reculó Vinieron aquí al pueblo de Cañas Vinieron, vean, aquí estamos Estos somos, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Para los que se vienen conectando Y no saben lo que pasó, resulta Que llegaron los oficiales Ahí con su carrito Lamentada bestia Aquí ni tan siquiera había huelga Ni tan siquiera Habían 10 personas ¿Y qué pasó? Comenzaron a tirar gas A cuenta de nada Vamos a tirar gas ¡Pátenlas! 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 ¡Pateenla! ¡Pateenla! ¡Nada más! ¡Ey! ¡No corramos! ¡Pateamos eso, hombre! ¡Pateamos eso, nada más! ¡Pateenla! 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 ¡Aquí a ver, papá! ¡Pateenla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No echamos para atrás! ¡Nada más la pateamos! ¡Venga! ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡Allá está el río Ima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá está el río Ima! ¡Vamos! 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 ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Vamos, gente, pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pueblo, vamos! ¡Vamos, pueblo, pueblo! ¡Vamos! 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 eh patela nada más patela patela solo patela patel patela con las manos con las manos con las manos con las manos otros Ay, me estamos dando el chino, allá. Es que el aire agarra para... Ana, si tira una ahí, no queda puta, man. En agua, aquí agua, 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 el hombre. Hay que darle agua, man. Por Santarrana. Hay que darle por debajo, man. Por Santarrana. Ayúdame. Santarrana. Agua, agua, agua. Me ha pegado dos veces. Vámonos, vámonos. Vamos por el norte, vale. Vámonos, vámonos. Me iré a casa sin puestas. Vámonos, vámonos. ¡Vamos, sin tapado, vamos! ¡Fiesta, vámonos! ¡Hagámonos la acogida, Boa! ¡Hagámonos la acogida! ¡Vámonos la acogida! ¡Aquíren esas balas para atrás, man! ¡Aquil ¡Hagámonos la acogida! ¡MUS! ¡Que te ha hecho mierda blaña! Hay una hembra con vinagre para que te chece. ¡Vamos, vamos! ¡Qué suena! ¡Pateenlo! ¡Pateenlo, pateenlo, pateenlo! ¡Linda, linda, linda! ¡Linda, linda, linda! ¡Están tirando piedra a las chiquillas! ¡Están tirando piedra a las chiquillas! ¡Qué vas, papi! ¡Acá hay nicas de sobra, hijueputa! ¡No estás, linda! ¡No estás, linda, linda! ¡Bóntelo, bóntelo! ¡No, es para allá! ¡Es para allá! ¡Ay, 69! ¡Bóntelo, bóntelo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Gente, en cualquier momento se me va la batería, gente Pero aquí estamos peleando los derechos Como costarricense que somos No es el poco de sinvergüenza que tenemos en ese gobierno Empezando por el más cabecilla El payaso ese, porque no tiene otro nombre Ahora que hay poco gente, vamos Allá al fondo se logra visualizar Donde vienen más oficiales Nos informan que vienen alrededor de 5 bucetas Ya escasos unos 5 minutos Vamos a ver si el pueblo aguanta Aquí estamos en la lucha, gente Por el bien de todos Vamos, vamos, vamos 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 Patealo, patealo Patealo, patealo Ahí está la piedra, papa Patealo, patealo Patealo, patealo ¡Vamos, vamos, hey, vamos! Vamos, vamos Vamos, vamos Aprende, veinte, veinte ¡No se estreñen! ¡No se estreñen! ¡No se estreñen! ¡No se estreñen! ¡Vamos, Atuano, gente! ¡Nos devolvemos! ¡Vamos a esperarlo en el puente! ¡Así están las cuestiones, Papa! ¡En mi bello Cantón Caña, Guanacaste! ¡Vamos, Atuano! ¡Vamos, Atuano! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Vamos, Atuano! ¡No! ¡Dejémonos que ellos tiran, que tiran mal! Bueno gente, el pueblo de Cañas se viene a parar Aquí al puente, aquí los vamos a esperar Aquí estamos luchando ¡La cabra, la cabra! Yo les voy a decir que abran para que pasen todos los dos ¡Ojo ahí, ojo ahí! Gente, aquí estamos Se supone que nos vamos a parar en el puente Cañas Y aquí vamos a contraatacar ¡Págueme, págueme! ¡Págueme, págueme! ¡Págueme, págueme! ¡Traso! ¡Tíralo ahí al charco, al charco! ¡Traso! ¡Muélteme, muélteme! ¡Muélteme, fíjense aquí, fíjense aquí! ¡Muélteme, váltame! ¡Muélteme, güey! ¡Muélteme, fuélteme! ¡Fújense aquí, fíjense aquí! Al río, al río, al río Al río, al río Al río, al río Está llenando un grupo por arriba Pateenla, pateenla Pateen eso nada más Aquí papi, aquí nos paramos Aquí nos paramos Aquí nos paramos, vengan Gente, vengan Al río, al río Esperen que estén más cerca, más ¡Vamos, vamos! Pateenla gente, pa' dónde van No reculemos, pateemos eso Pateen, pateen eso, vengan ¡Ven gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Tenemos que gozo en corte. ¡Patele, patele! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 Llamen conmigo. ¡Llegamos hasta aquí a la presa! ¡Aquí a los carros no pueden llegar! ¡Llegamos aquí a los carros, madre! ¡Lo nadamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos, un gran adentro! ¡No pensamos más! ¡Llegamos! 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 ¡No entranse! ¡Eh, Patén! ¡Eso, Patén! ¡Ah! 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 ¡Lávese! ¡Ah! ¡Lávese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Férame la cara, ma! ¡A la escuela! ¡A la escuela, a la escuela, a la escuela, Sube el agua nube, dale un poco que es esto mismo. No, esta pelita lo hace. Que vino? Es que el agua si lo que es esta. Vea, ahi tienes, recuérdate. Cuenta caña lo que pasa. Gente, ellos no van a pasar de los carros. Vengan. Gente, ellos no van a pasar de los carros. Vengan. Vean los oficiales, estos son los oficiales. Estirando gas a las casas. Ah, que barbaridad lo que ha provocado. El señor ese caballo. El que dirige esta linda patria. Que desgracia que haya llegado ese señor a este país. Ahi lo ven, eso es lo que provoca. Eso es lo que el quiere, que peleemos entre nosotros mismos. Costarricenses, démonos cuenta. Ahi estaban en las casas, démonos cuenta de la realidad de las cosas. Eso es lo que quiere el presidente. No podemos dejar que eso sea asi gente. Hay muchos, hay muchos que dicen que quiten los bloqueos. Acaso no se dan cuenta lo que tienen que pagar ustedes. No se dan cuenta. Ah, vean, vean. Esto es lo que el presidente quiere. Esto es lo que el presidente quiere. Ah, tirando gases a las casas. ¿Ah? Tirando, tirando piedras, gases. ¡A las casas, papi! ¡A las casas, a las casas! gotitas. 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 Okay. ¡Gracias! 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 ¡Me pasamos la carretera! ¡Me ponemos los carros gente! Ahí están tirando gases a las viviendas Tirando gas a las viviendas Tirando gas a las mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer le llegaron por atraso, güey. ¡Quíratela a tu madre, hijo de puta! ¡Quíratla a tu madre! ¡Quíratla, papi! ¡Quíratla a tu madre! ¡Incuentra a tu madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!